Hola que tal chicos, esta es la parte 2 donde nuestro prote es un sirviente y activa su sistema de misiones Si esta muy interesante este mangua, va a haber dos videos el día de hoy Porque se que tal vez este mangua no les guste mucho pero igual lo voy a subir para ustedes o para las personas que les ha gustado Ahora si para no hacer larga esta intro comenzamos con el video No hay onda de poder del espiritu, no hay onda de chi, solo es uno Pero puedes identificar las hierbas en un minuto, puedes explicar como lo hiciste miércoles Advertencia, el golpe está siendo mirado por un fuerte espíritu exterior Me sobreexcite, estoy comprometido Lo hice más rápido que Shao Shao pero no tengo habilidades brillantes de Kung Fu y el sistema está unido a mi El programa de autodestrucción está activado, bloqueo automático activado Dios no es de extrañar que esté interesado en mi Estoy muerto cuando el sistema está comprometido Bloquear una ayuda, sistema me está mirando ahora ¿Qué puedo hacer para mantenerme con vida? Todavía nada La prioridad es mantener el sistema sin descubrir El anfitrión no es mi preocupación debido a su baja autorización ¿Eh? Mis poderes espirituales desaparecen tan pronto como me acerco a ti Interesante Deja de bromear por favor, solo soy un ex primer ministro y no merezco su atención ¿Ah? Maldita sea sistema, no te preocupa que pueda contarle a otros tus secretos No en absoluto, las palabras claves están bloqueadas, no puedes decirlas por más que lo intentes Miércoles, buen trabajo para que guardes secretos ¿Qué es lo que quiere, maestro Xiao? Maldita sea, ¿va a descubrir los secretos por sí mismo? No puedo hablar, se acabó el juego De verdad, ¿se acabó el juego? ¿Por qué no aprendes de mí también? Tú también eres un talento ¿Cómo podría perdérmelo? Ja, 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 ja Nuestro brota se amarga ¡No! Eres un actor casi me mata del susto Jovenes de hoy son realmente ingratos por la amabilidad de los mayores, qué decepción Maestro Xiao, ambos pasamos la prueba, ¿verdad? Aquí toma las insignias antes de que cambie de opinión Gracias maestro Xiao Esta es la placa para un farmacéutico, es hermoso Así que ahora puedes vender hierbas y no tienes que preocuparte de que te la confisquen Más, xiao, xiao Sí, muchas gracias hermano Xu, estoy tan feliz ahora Maestro Xiao, ¿debería hablar con ellos? ¿Se han dado cuenta del honor que supone para ellos ser sus estudiantes? No te metas en esto, tienen sus propias metas Si les obligo a aprender de mí, mi reputación se arruinará por mí mismo No soy ese tipo de hombre Tienes razón, lo siento, y no volveré a ver a MMA nunca más Es hora de que encuentres un sustituto ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿A dónde vas? ¿Cómo se lo digo a mi jefe? ¡Mestro Xiao! Bueno, eso es lo que te preocupa Averígalo tú mismo Fuera de la ciudad de Liang, al anochecer ¿Qué? ¿Vienes a mi casa? Espera, ¿por qué? Quiero decir, eres huérfana Pero esto es inesperado Sin ánimo de ofender, Xiao Xiao, solo tengo curiosidad ¿Dónde está tu casa? Solía dormir en una choza de la barriada junto al templo de la tierra No hay nadie en mi casa, solo quiero quedarme contigo Eres el único que me ayudó cuando me iban a quitar las hierbas Aunque ahora soy una farmacéutica y ya no es difícil para mí apegarme a algunas familias grandes Todavía quiero quedarme a tu lado Pero, ¿no te preocupa que pueda ser un mal tipo? Sistema, ¿puedes explicarme algo de sentido como en este mundo? Me estoy confundiendo La gente hará negocios con las grandes familias cuando adquieran ciertas calificaciones De la misma manera, necesita a alguien poderoso que la respalde Aunque esto pueda sonar un poco realista Puedo sentirlo, eres muy amable conmigo Y creo en ti Mi instinto nunca miente El maestro de Xiao también es amable conmigo Pero es raro, me siento un poco incómoda Y eso no me gusta mucho Sistema, ¿qué piensas de su instinto? Mu Xiao Xiao, mujer de 15 años Un talento natural Teniendo una gran percepción con las plantas Así como las amenazas potenciales El talento natural suena impresionante Consejo, el anfitrión puede acogerla antes que nadie Porque es increíblemente valiosa Otros pueden secuestrarla tarde o temprano Puedo ayudarte a recoger hierbas Y, oh, ahora también eres un farmacéutico Ah, ¿secuestrarla? ¿Estás seguro de que has usado la palabra correcta? Puedo cocinar para ti y lavar tu ropa ¿No me necesitas o no estoy calificada para estar contigo? Silly, ¿no te has dado cuenta de lo buena que eres? ¿Por qué iba a despreciarte? Está bien, si te parece bien, volvamos a la montaña del rey Sí, lo estoy Hay un cachorro ahí arriba Mao Mao, ¿te va a gustar? Un gran cachorro Jejeje Un talento natural y una montaña de la que nunca iba a hablar Interesante, interesante Hermano Su, he recogido hierbas en la ciudad de Liang Desde que era una niña, pero nunca he oído hablar de la montaña del rey Bueno, yo le di ese nombre, es genial, ¿no? Quiero decir, esta montaña no debería estar aquí Nunca he visto una montaña por aquí Parece haber aparecido de la nada Y, ¿cómo decirlo? Debería haber algunas hierbas en la montaña o en los bosques Pero aquí no puedo encontrar ninguna, eso es raro Nunca me acordé Confía en mí, encontrarás hierbas aquí Ok, Dios ¿Cuán observadora es? Quizás la montaña fue realmente creada por el sistema Creada entonces debe haber cambiado la ley de conservación de la energía Este sistema es muy capaz Espera, ella vino a mi humilde casa y no he limpio ni decorado Quiero esta cama, sofra y silla Hey, sis Le entregué la instalación también Está en el servicio, ¿verdad? Entregue instalación instantánea El sistema express es siempre su mejor opción 93 monedas en total, muchas gracias Minero, me deja tan rápido Estamos aquí Wow, buen lugar Una hermosa cabaña ¿Qué? ¿La tierra de cultivo también es tuya? Un cachorro, este es Mau 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 Wow, 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 wow ¿Qué ha pasado? ¿Por qué él está como preparándose para una guerra? Hermano, ¿no le gustó? Shh, Mau Mau, ella es una invitada Interesante Un talento natural Dos mocosos con talento Se le permite comenzar como una pelea en el palacio Pero ya no eres uno de nosotros Una montaña que salió de la nada Un cachorro capaz de sentir mi presencia invisible Wow, 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 wow ¿Cómo llegó aquí? ¿Nos siguió? Fui demasiado descuidado Hermano, tengo miedo Relájate, te cubriré la espalda ¿Qué? Viene a eliminarnos y a coger el dinero Pero el sistema no puede ser separado ¿Qué debo hacer ahora? Él es un maestro Yo solo soy el ex uno Miércoles Espera, ¿qué son esos gases negros? Wow, 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 wow ¿No pueden ver los gases negros? Wow, 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 wow Bien, ¿no pueden ver los gases negros? ¿Me rechazaste una y otra vez lo humillante que es? ¿Lo va a hacer? Mau Mau, ¿puedes manejar esto, no? Bueno, ¿tienes grande secreto? ¿Ya que te negaste a ser mi estudiante? ¿Pueden acogerme? ¿Bien? ¡Ah! No es gracioso No puedes decir todo en una sola frase Casi me matas del susto, maestro Xiao El perro Ah, no está buscando problemas Todavía se trata de nuestros talentos Creo que... Espérame, Mau Mau El maestro Xiao es realmente travieso Y Mau Mau es impresionante Es una carta de triunfo que me dio el sistema Te diré algo Tu cachorro es extraordinario Sintió mi presencia tan pronto como mostré hostilidad Y no me teme en absoluto ¿Ustedes son así de coraje? ¡Eres tan lindo, Mau Mau! Tu casa es espléndida, hermano Su ¿Aquí es donde vives? Sí, las decoraciones fueron puestas previamente Si te hace sentir incómodo No, no, en absoluto Me gusta, gracias Estoy quebrado Dos invitados aquí ¿Cómo me las arreglaré para vivir? Vaya, un espejo tan gigante Debe ser muy caro Tienes razón Son 30 yuan en RMB Pero el sistema me cobró Por 5 monedas Ese maldito ladrón de dinero Su silla es suave y cómoda Bien por ti ¿Pero de dónde sacaste todas estas cosas raras? Mmm, eso es yo Tiene experiencia Y debe ser tratado con cuidado Lo tengo Secretos Está bien Todo tenemos Relájate Soy ese tipo de entrometido Lo que es de usted es suyo Wow, está girando Por favor, deténgase No es tan firme como creen Estos son divertidos Estoy intrigado Esa silla no es para jugar Puede salir lastimado cuando se rompe Soy un maestro, ¿recuerdas? ¿Cómo puedo hacerme daño? Ja, ja, ja Me gusta Vamos, ya, ya Dame una mano Vamos, vamos Es solo una silla No se rompe Ah, sale volando Cuidado, ah Mi protección corporal Insegurable Chi En ese momento sentí La máxima hostilidad Del mundo entero Fui demasiado descuidado ¿Por qué? ¿Cómo podría asentar su protección Después de que se rompiera? No tiene ningún sentido Hermano Su, el maestro Xiao Está bien Está inmóvil Está bien Solo necesita descansar un poco Porque es viejo ¿Por qué no nos preparas la comida? ¿Seguro? No había parámetro de dureza Y resistencia al daño De los productos del sistema Antes Con la ayuda del maestro Chi Esta vez El sistema hará adaptaciones Lo que significa que los maestros Ya no pueden romper una silla Algo así El sistema tiene autoestima también Ah, ok Qué pena Guau, aquí está nuestra vena Apuesto Que nunca has probado Tal manjar Pruébalo Xiao, Xiao Sabe tan bien Gracias ¿Qué? Un tazón de gachas Para una disculpa Soy un maestro Y no como arroz durante muchos años Aunque tus gachas huelen muy bien Está caliente Bueno No es tu culpa Puedo intentarlo Buen chico Lo siento maestro Xiao Este es de Mao Mao Me temo que puede necesitar Comprar uno para usted ¿Qué? A mí tampoco me gustan estas reglas Pero solo que pertenecen A la montaña del rey Pueden tenerla gratis ¿Te está pasando la raya? Así que prefieres dárselo al cachorro Estoy tan enojado Estoy demasiado ¿Crees que humillar a un maestro Y un compañero es divertido? Quiero tomarlos a ustedes dos Como mis aprendices Pero no significa Que puedan aprovecharse De ello Y humillarme El perro Guau, 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 guau ¿Tienes idea de lo serio Que es este problema? Será mejor que se lo explique Ahora mismo Antes de que sea demasiado tarde Me temo que es más grave De lo que crees Mao Mao puede sentir Que estás tomando su comida Oh, así que el sentimiento Del cachorro Importa ahora, eh? Que me des una respuesta satisfactoria Apuesto que no quieres ver La rabia de un maestro hoy Guau, 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 guau Relájate Mao Mao Nadie te va a quitar tus gachas Maestro Xiao Mao Mao es mi perro Así que tengo que alimentarlo Y Mu Xiao Xiao Yumi, está delicioso Se unió a mí Ahora es miembro De mi montaña del rey Eso significa que tengo Que cuidar de ella también ¿Tu montaña del rey Quieres ser un rey? ¿Hablas en serio? Esperemos y veamos ¿Sí? Oye Xiao Xiao ¿Estás seguro De que quieres unirte A mi montaña del rey? Sí, por supuesto Siempre y cuando Puedo comer esta avena Todos los días Felicidades Recruto al primer aprendiz Mu Xiao Xiao Mujer, 15 años Un talento natural Experte en plantas Sensible al peligro Muy inteligente ¿Qué demonios? ¿Es solo un tazón de gachas Y yo, un maestro No soy nada para ella? Mi arroz Es realmente especial Y no puedo permitirme El lujo de proporcionar Comida gratis Así que Hum, cualquier cosa ¿Quieres piedras? La tienes Déjame averiguar ¿Qué trucos estás haciendo En esta avena? ¿Y por qué ese augeo Se negó a aprender de mí En primer lugar? Para que conste Hay consecuencias Cuando estoy furioso Así que más vale Que tus gachas Sean deliciosas Espera ¿Por qué me siento Como un objetivo? ¿Qué demonios? Olvídalo Me lo compré ¿Recuerdas? Sigo creyendo Que todos ustedes Están mirando Con atención Toda la historia Pero más vale prevenir Que curar ¡Oh Dios mío! Cuando tenía 23 años Visité la ciudad natal De un amigo Se casó ese año Fui de allí por un tiempo Varios días después Mi amigo se fue Tampoco he estado allí Desde entonces Conocí a alguien Me dio una jara de vino Se llamaba Paraíso Si lo bebes Olvidarás Todo lo que has hecho Pensé que lo había olvidado Pero de hecho No lo hice Y no pude Brindemos por mi amor perdido Si no quieres compartir con ellos Solo dilo ¿Realmente crees que una niña Y un perro Pueden entender el amor ahora? Oh eso No es cierto Yo solo estaba Un poco Entusiasmado Así que Abajo Eres tan malo Está bien En caso de que lo hayas olvidado Estás sentado en mi mesa Y no estás bebiendo vino ¿También quieres escribir un poema? ¿Crees que eres el mejor Farmacéutico ¿Wan? Brindando por tu amor perdido aquí ¿Por qué no bebes Por la vida y la muerte? Adelante Me inspiré Dos gachas más Mi tratamiento No Cinco más Las piedras No son un problema Lo siento Pero solo hay un tazón Para cada uno En cada comida El resto del arroz Está a la venta ¿Estás loco? ¿Realmente lo vas a vender Este arroz mágico De alta gama? Tengo que hacer algo de dinero Para el desarrollo de la montaña Las gachas son buenas Pero Xiao Xiao Mao Mao Y yo No podemos comerlas Todo el tiempo No te muevas Mao Mao Déjame tejer Una guirnalda Para ti Eres un chico O una chica Voy a encontrarle Un buen maestro Cuando la montaña rey Este más desarrollada Si Manténganse en silencio ¿Cómo pueden desarrollarlo Ustedes dos? Ahora mismo Yo Un maestro Soy la mejor opción Para Xiao Xiao Tal vez O tal vez no Tal vez algún día Mi montaña rey Será una tierra sagrada El maestro de Xiao Xiao Si te unes a nosotros ¿Eh? ¿Por qué está tan confiado? Una pequeña fritada Con el ex uno Aquí está cambiando Una montaña ordinaria En una tierra sagrada Tienes que tener algunos sueños ¿Verdad? Tal vez algún día Se hagan realidad ¿Estás seguro De que no quieres unirse A nosotros Maestro Xiao? Bueno Para ser franco La montaña rey Tiene un gran potencial Y le aseguro que este arroz Trabajo será Enseñarle a Mu Xiao Xiao Me la llevaré Si la montaña rey No tiene ningún progreso En un año Su talento sería desperdiciado Aquí No estaré a disposición De otros Y si haces algo penoso A mi nombre Te haré una paliza No se preocupe Haré que no se arrepienta Felicidades anfitrión Obtuviste Una oportunidad De hacer El sorteo De la lotería Ahora que obtuviste A un maestro Bueno Dile lo de ser Mi aprendiz ahora Ah Pensé que te unías A la montaña rey Por la comida ¿Qué? Estás rumiando Como un poderoso maestro He comido Todo tipo de manjares Dejaría a tu loca Montaña Pero la chica Tiene un gran potencial Ok Tienes la última palabra Hey Xiao Xiao El maestro de Xiao También se unía A la montaña del rey Ven y mantén Al poderoso Digo Visita a tu mentor Está bien Llega la noche ¿Están dormidos? Si eso creo Jajajaja Genial La noche llega Es hora de sortear La lotería Jejeje Tim El gran programa De la lotería Está iniciando Una oportunidad Por el inicio del mes Otra por obtener A un maestro Dos en total ¿Qué? ¿Qué está haciendo En su cama En mitad de la noche? ¿Está loco? Las cartas blancas Son cosas mágicas Piedras mágicas Ornamentos Etcétera Las verdes Son construcciones Que necesita Para la montaña del rey Las negras Son tierras Diferente tipo De cultivo Y semillas ¿Tantas cartas? Las rojas Son registros secretos Diferentes registros Del kung fu Las amarillas Son objetivos Diferentes armas Ítems Etcétera 100 mix Sale de kung fu Puente de la montaña Del rey Libros de habilidades De árado ¿Qué diablo son estas cosas? ¿Eh? Oh no Están desorganizadas Fue muy rápido No puede memorizarlas Los colores Y el diseño De atrás Son los mismos Piedras mágicas No por favor Puedo tener las piedras Vendiendo Arroz Quiero registros secretos Quiero mejorar mi kung fu Dios Ayúdame De Team Marine De Don Pingüe Se grita Déjalo ir Piedras mágicas Y tierras no Quiero construcciones Y registros secretos Cartas amarillas Objetos Bien Felicidades Si obtuviste un cortador Oh diablo Solo un cortador Pero se ve bastante bien El sistema no produce Cosas de mala calidad Buena textura Bueno Pongamos esto En la maleta del sistema Así ya no necesitaré Comprar uno En la tienda del sistema Otra vez Piedras mágicas Y tierras no Quiero Quiero construcciones Y registros secretos Archivos secretos Archivos secretos Las cosas importantes Hay que hacerlas Tres veces De Team Marine Don Pingüe Felicidades Anfitión Obtuviste 10 mu De cultivo de frutas Nivel 1 10 mu De cultivo de frutas Nivel 1 Tierras Cultivo de frutas Bueno Es mejor que un cortador Pero es difícil De obtener Un registro secreto Tus cultivos Tienen 10 mu Ahora se te recompensará Con la habilidad De árado Para hacer uso De tus tierras Bonos adicional Genial El regalo del cielo Pero por qué El sistema Es tan generoso Espera ¿Dónde están las semillas? Acepto la habilidad De árado Abre la tienda Del sistema Habilidad de árado Para plantar Se necesita Trabajo duro Anfitrión Por favor Labra tus tierras Todos los días Para mantener Los brotes sanos Sistema Ávaro 10 monedas Por solo una semilla Y 5 monedas Por una botella De una fuente Mágica Diablos Mi cartera No tengo tanto dinero Ey sistema ¿Puedes cambiar tu nombre A sistema granjero O sistema explotador? ¿Vas a convertirme En granjero Para trabajar para ti Por siempre? La mañana Hermano Sue Lo siento Llegué tarde Guau 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 Está bien No hay ninguna regla De levantarse temprano Por cierto Gracias por la ropa nueva Me encanta Ja 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 Me alegra que te guste El uniforme De la montaña de Rey No está listo Aún por el tiempo Tan limitado Te lo daré La próxima vez Y Te ves linda hoy Hurra Amo las lolitas Ella se vería más linda Con una coleta De caballo Pero dos coletas Está bien Deja de lavarme así Soy tímida Has estado plantando Aquí desde la mañana Y esta es tu manera De mejorar A la montaña de Rey Si Estos son tan buenos Como el arroz Estos increíbles Árboles frutales Incluso necesitan Agua especial Lo sabrá Cuando vea Las frutas Maestro Shao Di a los Por qué estos árboles Necesitan agua De una fuente mágica Déjame probar El agua producida Por el sistema Cinco monedas Por esto Es muy caro Pero por qué sabe Como agua mineral Normal Espera Mi fatiga desapareció Tengo energía Ahora Qué agua tan maravillosa Tomen un poco Es increíble Esta botella Es muy extraña Comienzan a tomar Por dios Qué es esto Nunca vi algo como esto Puede darte una resistencia Más fuerte Que la de otros elixires Ey hombre Esta agua es poderosa Delicioso Necesito regar Los árboles primero Estás bromeando Estás usando Esta agua preciosa En tus árboles ¿Eres Gil? Estás desperdiciando El agua Para hacer eso Maestro Shao El original propósito Del agua Era para regar Además de una fuente Mágica En nivel 1 El cual es el nivel Más bajo Y comparando Con los preciosos árboles El agua no es para tanto Está bien Para de vender arroz Compraré toda esta agua No puedo creer que uses Agua mágica Eres un derrochador Maestro Shao Debemos de tener Nuestro propio encanto Para hacer a la montaña Del rey popular Guarda las cosas No tiene sentido Ah Dios mío A veces quisiera robarte Todo lo que tienes Está bien Eres el dueño Puedes hacer lo que quieras Me voy a vender el arroz Adiós Maestro Shao Y Shao Shao No tienes que preocuparte Estoy aquí para mantener La montaña segura Se cuidadoso hermano Su Yu Guau guau Ok regresen Sigue las enseñanzas De tu maestro Shao Shao Afortunadamente Solo soy un visitante superior De otro modo No podría haber probado El agua de esa fuente Ahora estoy esperando Esas frutas Guau 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 Arroz increíble Árboles de frutas Fuentes Interesante Sigue mi señor Shao Voy a enseñarte El método de la alquimia Ok ¿Eh? ¿El chico que vendió Arroz ayer? ¿Qué diablos Está haciendo? ¿Por qué no escribiste De derecha a izquierda Arroz de la montaña de rey Un mig Por 500 gramos Gachas Nadas en el puesto 20 lus Por una taza ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Sabes cuántas tazas De gachas Puedes sacar De 500 gramos De arroz? ¿Crees que el gil Del otro día Vendría a comprarte arroz? Muestra algo De descendencia ¿Sí? No puedes depender De él siempre Vamos amigo Mi arroz es de alta calidad Te lo aseguro Y cocinar las gachas Cuesta dinero también Tus gachas huelen bien amigo No te me haces familiar ¿Estás con las cuatro compañías De arroz? No Soy nuevo aquí Muchos giles Están yendo a su puesto No puedo hacer dinero Huele bien No puedo creer Que solo sean gachas ¿Cuánto cuesta? Wow Tantas personas Ahí Los precios están en el cartel ¿Estás jugando? ¿Quién va a comprar tu arroz? ¿No te preocupa Que las cuatro empresas Arroceras vengan por ti? Sí Es muy caro Oigan todos Estos son negocios Y mi arroz es realmente único ¿El precio es adecuado? ¿Te estoy forzando a comprarlo? No ¿Verdad? Ey No puedo hacer negocios por ti Quiero probarlo ¿Qué? Ey No me empuje Quiero ver qué tipo de arroz es Está bien Este va por mi parte Lo siento Ahóratelo Si las gachas no valen lo que cuesta Estás jodido Nadie está viniendo a mi puesto Y es por tu culpa Hacer que los demás no hagan dinero Es como eliminarlos ¿No sabes eso? Eh Este olor es nuevo para mí ¿Por qué siento que este olor Está quitando el olor de pescado De mi ropa? Oh ¿Qué están haciendo? Quiero probarlo también Sí Yo también Solo un sorbo ¡Apartense! ¡Pum! Se lo toma ¡Dios mío! Nunca bebí algo como esto antes La mezcla de arroz fresco Y dulce agua primaveral Son mucho mejores que La piruela del primer amor Mirando hacia arriba Veo la luna brillante Me hago en nostalgia Y esto es más dulce Que mi primer amor ¿El arroz está limpio? ¿Cualquiera que beba las gachas Recitará un poema? Ey ¿Está bien? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver? Tu primer amor Es muy exagerado ¿Ustedes están trabajando juntos? ¿Qué tal si nos das un poco? ¿Trabajando juntos? ¿Dales a ustedes? ¡Fum! Se lo toma Y encima lo lengüe Ven Está vacío Siguen pensando que trabajo con él ¿Quieren que les dé? Besen mi Cola Estas gachas son sagradas Basura como ustedes No la merecen Sé que intentas ayudarme Pero es necesario llegar tan lejos Puede que no sea verdad Como sea No lo compraré Gracias por las gachas Es lo mejor que he comido En mis 30 años De nada Wow ¿Hable en serio? El que diga que estoy trabajando con él Está despreciando las gachas Y mi cuchillo No permitiría eso Bueno, quisiera probarlas también Pero es muy caro Casa de la luna Las nueces grises se fueron La luna le brilla a la tierra ¿Qué están haciendo ahí? Y este olor es bueno Hijo de Bai ¿Debería continuar, Childe? Toma un descanso Bai Xiong Lo Tengo trabajo que hacer Jejeje Interesante Shang San Li Xi ¿Qué está pasando ahí? Niño Bai Se rumorea Que hay un vendedor de arroz Que lo vende a un precio alto Ese arroz Es el de la montaña del rey Él lo vende al precio de un mic Por 500 gramos Y huele extraordinariamente bien Es por eso que hay tanta gente Ahí Bueno, vender arroz A un precio tan alto Enfrente de la familia Bai Él tiene agallas Sí, la familia Bai Es el líder En las cuatro compañías de arroz Todos lo saben Él vende el arroz En esta calle Porque nos mira Con desprecio Es el momento De que yo El señor de la ciudad Lian Le enseñe una lección Sí, estamos con usted Un niño tratando De ser lo más sofisticado posible Y jugar con los barrios peligrosos Qué bendición Para el jefe Bai Ja, ja, ja Vamos a encontrar una excusa primero Y le mostraré quién soy Sí, señor Qué pequeño y fanfarrón Señor Mientras tanto Escaleras abajo Estoy trabajando con él Váyanse al infierno Presión es la madre De la sabiduría ¿Saben? Hablen después De haberlo probado Está bien Solo cálmate amigo Pero es muy caro ¿Cómo nos lo podríamos permitir? Probarlo no ¿Eh? ¿Alguien desafía Las reglas De las cuatro compañías De arroz Y vende arroz Privadamente Y a un alto precio En la ciudad de Lian Muévete Quítate el camino El hijo del Bai Está aquí Tienes valor, ¿no? Nuestro prota confundido Y no sabe qué hacer Ey amigo ¿Quién es este mocoso? ¿Por qué este pequeño niño Está hablando como un gil? Es el hijo de la familia Bai Y es mejor que cuides tu boca ¿Dijiste que soy pequeño? ¡Maldición! Mi nombre es Bai Sionglo Soy el hijo de la familia Bai Ok, sigue pequeño Honrado Las cuatro compañías de arroz Le colocan el precio del arroz De toda la ciudad Tú vendiste arroz privadamente Y le pusiste un precio inaceptable ¿Qué diablos quieres? Nunca jamás perdonaremos A los corruptos como tú Espera un segundo ¿Estás en la oficina de precios? ¿Qué quieres decir? ¿Eres un oficial patrullero? ¿Qué quieres decir? ¿Y estás con los 315? ¿De qué diablos estás hablando? 315 se refiere a la asociación de consumidores Básicamente no eres un oficial del gobierno Que está a cargo de las restricciones en los precios O seguridad pública Calidad en productos Ey amigo No creo que sea buena idea hablarle de ese modo Él es el hijo de Bai 10 kilogramos Eso es todo lo que estoy vendiendo aquí ¿Eso tiene algo que ver contigo? Oh, tú pequeño mocoso Estás aquí para colectar tarifas de protección Wow, qué miedo Llamándome pequeño mocoso otra vez Bien, estás muerto Huh, estás buscando problemas Ten eso en cuenta Bueno, ¿no quieren saber por qué sus gachas son tan atractivas? Él de seguro le agregó alguna esencia ¿Esencia? ¿Acaso no está prohibido porque causa deterioro mental? ¿Por eso huele tan bien? Huh, no hay manera de que engañes a las personas en mi distrito este ¿Qué harás ahora? Huh, huh, huh ¿Qué diablos es una esencia? ¿Me está teniendo una trampa? Si todos ven mis gachas, mi nombre quedará limpio Eso es todo lo que puedo hacer Huh Está bien, ¿por qué no solo las pruebas? Si mis gachas no están limpias, estoy dispuesto a entregarme ¿Piensas que soy Gil? ¿Por qué las probaría? Si sé que tiene algo Debe ser probado por una autoridad Señor, no quedará... Sí, lo quiero Lo quiero a él Es el único que puede probar esto Señor, está yendo muy lejos Me llamaste pequeño mocoso ¿Cómo puedo estar aquí y no puedo ocuparme de ti? No, por supuesto que no Él, un guerrero X10 Es capaz de proteger esta calle X10 es una amenaza Yo solo soy X1 Este ganso asado se ve bien ¿Cuánto cuesta? Soy el hermano mayor de los bazares en la ciudad Es la persona más confiable aquí No, 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 no Olvides el dinero Puede tomarlo si quiere Bien, eres sensato Pero los gastos de gestión siguen siendo obligatorios Por supuesto Lo recibirás a tiempo Oh, ahí estás Nuestro señor lo necesita ¿Por qué él no puede hacerme el favor de dejar De crear problemas? Esto es para usted Quédate, ¿quién es el objetivo? Miércoles, creo que tengo que irme ya Sistema Él va a eliminarme Esto no es problema del sistema Es tu opción Pero, ¿en serio estás asustado de un mocoso? Ja, 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 ja Dime, ¿estás asustado? Muévete, muévete Prefiero estar asustado a que me maten Él es un X10, ¿ok? Está a un paso de ser un guerrero real Señor Vi, escuche Que hay alguien vendiendo arroz modificado ¿Quién tiene las agallas para buscar problemas en mi lugar? No puede esperar a despedirse del mundo Hermano mayor Andanpeng Andanpeng, justo a tiempo Este hombre está vendiendo arroz barato Sacarlo afuera Le mira Señor Su Señor Su, si hubiese sabido Que buscaba vender su arroz Le hubiera dado un buen lugar Imposible Las gachas del señor Su Son la mejor del mundo ¿El otro qué? Dame un tazón de arroz Siempre te cubrirá las espaldas Y le da un poco de dinero Un socializador natural Y su cumplido Es tan desagradable Me hace sentir Espera, esa es la piedra magia Que mis hombres le dieron a Ang Como regalo ¡Demonios! De todos modos Señor Su ¿Sabe dónde se encuentra el maestro Xiao? Está viviendo en la montaña del rey ¿Eh? ¿La montaña del rey? ¿Qué es eso? La gran montaña al sur del país del este Muchas gracias Estoy sumamente agradecido Nuestro prota voltea ¿Qué estás haciendo, mocoso Bai? ¿Maestro Xiao? ¿Montaña del rey? Andenpen Usó mis piernas mágicas Para comprar tu arroz ¿Por qué no escuchas cuando te hablo? Dame un tazón Las cuatro compañías de arroz No te perdonarán Si es de baja calidad Aquí tienes tú Solo bromeaba ¿Qué clase de veneno habrás puesto dentro? Ah, me dio mucha pera Así que esta es gratis ¡Maldición! Toda la gente ¡Cómelo, cómelo! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Como sea! ¡Fum! Espera, ¿esto es arroz? Esto me recuerda a mi niñez Cuando mi hermana solía Sostenerme en sus brazos Ese era el momento Más alegre de mi vida ¡Qué arroz tan impresionante! Se comienza a elevar ¡Ah, estoy tan ligero! Soy un pequeño pájaro Que espera volar Sobre las nubes ¿Los dos, ah? ¿Se da cuenta? ¡Raro! ¡Qué chico más extraño! Estos son 20 mix Compraré de todo tu arroz Aquí tienes ¿Eh? ¡Fum! Agarra el arroz Corre muy rápido El paso ligero del dragón De la familia Bai Bai Yong Wai Estará furioso Si se entera que su hijo Lo usa para robar cosas ¡Qué rápido! Tiene el potencial Para ser un destacado ladrón ¿Solo por un tazón de arroz? Estaba dudando Lo voy a probar ¡Fantástico! Me siente el número uno Del mundo Eres tan exagerado ¿Acaso no existe buena comida En el mundo mágico? ¡Qué arroz tan maravilloso! Parece ser que ese arroz Es muy sabroso ¿Debería probarlo? Necesito que me acompañes Estos días Tengo miedo De que algo pueda sucederle Siobai Esta es la primera vez Que veo un arroz Demasiado chi Lo compré antes De que pudiera ponerle precio ¡Qué inteligente soy! ¡Hermana! ¡Familia Bai! Bai Siobuya ¡Pruéba mi arroz! Está hecho De uno muy especial Le da Y salta ¡Como puedo saltar tan lejos! ¿Eh? Antes podía saltar como máximo Dos zanjas Cuando eras Un level 3 Pero ahora puedes saltar Este estanque de 2.5 zanjas de ancho ¿Puedes explicarme esto? Querido hermano 2.5 zanjas de verdad ¿Acaso subí de nivel? Ahora soy nivel 4 ¡Ja! 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 ¡Me convertí en level 4 A la edad de 15 años! ¡Qué genio soy! ¡Baja la voz! ¿No sientes vergüenza? ¿Te hiciste ese level 3 Porque tomaste mucho elixir? Seriamente hablando ¿Cómo subiste el nivel? Bueno Encontré a un chico extraño En el bazar Me vendí un pequeño tazón Por un mig Comí esa sopa Y mi chi Se disparó Entonces tomé su arroz Utilizando el paso ligero Del dragón Dejándole mis piedras mágicas Nadie pudo atraparme ¿Subiste el nivel? ¿Por comer sopa? ¿Estás bromeando? Y él no dijo Que te lo vendiera Eres un ladrón No Le pagué algo Le preguntaré a papá Para celebrar un banquete mañana Por mi mejora Como sea Déjame probar esta sopa ¡Oh! ¡Dios mío! Perdón Pero este arroz Es delicioso Y del más puro chi Espero que nadie Se haya visto Mi torpe apariencia ¿Qué sucede hermana? ¿No decías que exageraba? ¿Cuándo? Espera ¿Estoy diciendo algo mal? ¿Por qué siento un poco de escalofríos? ¡No! No me peñizques Mis orejas duele Lo forzaste A que te lo vendiera ¿Cómo te atreves? Pero le pagué ¡Auch! Usaste nuestra invaluable Paso para robar Me equivoqué Pero deja de tirarme las orejas ¿Ahora conoces tu error? Hermana por favor Mi oreja se romperá Somos una familia de comerciantes Pero tomaste este arroz ¿Acaso eres un ladrón? ¡Pero de verdad le pagué! Palacio y la princesa del condado Tancio Escuché que fuiste engañado Por tu compañero Suyo no es el único que escribió Una carta de amor para la princesa Pero también fue engañado Por su compañero Sí ¿Y tan acaso no escuchaste mi advertencia? Hmm 20 relaciones por 20 mix ¡Ja ja! ¡Qué gil! No es asunto tuyo Tancio Ya fuiste Te van a despedir Tancio la princesa te llama La señorita Ru ¿Acaso ella me llama por el arroz? Pronto lo sabrás Princesa he traído a Tancio La princesa del condado Yangshin Yu Escuché que compraste este arroz Por un alto precio Sin autorización Sí, fue para ayudar a un amigo No me quedé con el dinero del pueblo ¿Tu amigo? Sí Él fue el anterior factotum Pero lo dejó hace 5 días ¿Hablas de Suyu? Así es La princesa lo recuerda porque le habrá escrito una carta de amor Bien ¿Sabes de dónde proviene el arroz? Perdóname, no lo sé Pero eres una persona recta que no vende un mal arroz Bien Puedes irte Irás conmigo al bazar mañana para buscarlo Princesa Suyu fue expulsado del palacio por comportamiento inapropiado Por favor Muestra piedad y déjalo vivir Él es solo un bobo Pero no tiene ideas perversas Eres leal a tu amigo De todas formas No te preocupes No lo avergonzaré De todas formas Ahora eres el director de asuntos diversos ¿Eh? ¿Por qué me prohibió sin ninguna razón? ¿Habré puesto a Suyu en problemas? Suyu es un hombre increíble Tenía talento literario y un arroz especial No había motivos para dejar el palacio Te encontraré Nunca he oído hablar de alguien tan impresionante Algunas características tienen un estilo extraño Pero puedo entenderlo ¿Por qué? Luce como si dos personas lo hubieran escrito ¿Qué chico tan interesante? Pero él solo es un Factotune inferior Ah ¿Qué estoy pensando? No puede ser posible Pero a mí me gustó este mangua Lástima que está en emisión Ya no hay más capítulos Si les ha gustado Dejen su manito para arriba Y si tú eres nuevo Te invito a suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que te notifique cada vez que yo subo un video Ahora sí me despido Chau 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 Chau